Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus. Hoy sigo alucinando con las informaciones que no paran de salir. En Socialitei hablamos de que incluso han hablado de un anillo de compromiso para Marta Riesgo. Han hablado de que le habría prometido casarse. Ahora están diciendo que lo de los carteles de Málaga los puso el propio Antonio David, que cuando hubo el juicio salieron unas imágenes donde se adestigua que era él. Yo llevo un momento que ya no asimilo tantas cosas, ¿no? Bueno, si es falso va a ser muy fácil de denunciar. Yo creo que Antonio David lo va a tener muy sencillo. Pero es una auténtica vergüenza la cantidad de difamaciones que se están diciendo y que sinceramente yo no me puedo creer, ¿no? ¿Por qué todas estas informaciones salen de repente hoy? ¿Por qué dicen que estaba pactado lo del programa de Ana Rosa y Hasnido Día? No cuadra nada. Sinceramente no cuadra nada. Y cuando veo tantas barbaridades de seguido me temo lo peor. Bueno, esta productora, la fábrica de la tele, está empeñada en destrozar a esta familia, en destrozar a Antonio David y lo único que podemos pensar es en proteger a Rocío Flores, a Olga Moreno que también está ahí, la gran identificada que nadie está hablando y ahora mismo yo creo que todas las fuerzas es para defender a esta familia que sigue siendo acosada por un grupo mediático de una manera descarada, ¿no? Y esperemos que, como dije en el anterior vídeo, se tomen medidas y que esto que está pasando con Antonio David sirva para hacer precedentes, para legislar de la telebasura y enseñar los límites, que creo que es lo más importante que se tiene que sacar de todo esto, ¿no? Independientemente de guerras de productoras, televisiones y personas de famosos. Comentad, opinad, dadle al canal y suscribirse. Un beso enorme y chao, chao.